Desnúdate mujer Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también el arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy librando de todo Estoy palidecido y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó La familia terminó Ya te quitó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy librando todo Estoy palidecido Y un poco asustado Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnúdate mujer Y un poco asustado 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 Pero que rico Cada vez que yo te viro Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué, te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer, así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo, 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 yo mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer, así me quiero ver Desnúdate mujer, estoy palidecido y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras de qué forma tú me tienes temblando Anoche soñé que ya tu amor no era el mismo de ayer Que la esperanza y un amor ya perdieron Las ilusiones de un amor tan sincero que se escapaba el amor ¿Qué decías tú? Que ya mi cuerpo es tuyo no estremecía Y se acababa toda la fantasía Te descuidaba pero ya no sentía cuando te hacía el amor Y me desperté, te dije nunca a ti yo te soñaré La pregunta saca por qué lo decía Te respondí porque yo así te quería Porque tú eres lo más bello que ha pasado por mi vida Y me abrazaste y me dijiste Amame, quiero que me hagas tuya amor Solo tuya y me abrazaste y me dijiste Amame, quiero que me hagas tuya amor Anoche soñé mi vida que en nuestro amor no era el mismo de ayer Y me abrazaste y me abrazaste y me dijiste Amame, quiero que me hagas tuya amor Tuya Y de repente me desperté Diciéndote que nunca, nunca te fallaré Y me abrazaste y me dijiste Amame, quiero que me hagas tuya amor Tuya Y de repente me abrazaste y me abrazaste y me abrazaste y me dijiste Amame, quiero que me abrazaste y me abrazaste y me abrazaste y me abrazaste y me dijiste Amame, quiero que me hagas tuya amor Y menos mal que es un sueño lejos de la realidad Y aquí estamos tú y yo abrazados Amame, quiero que me abrazaste y 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 abrazaste y me abrazaste y 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 ab Y mi amor te voy a dar Tuya Y me dijiste tuya Seremos siempre felices Tuya Tú y yo Y me dijiste tuya Tú para mí, yo para ti Tuya Y me dijiste tuya Eternamente enamorados Tuya Y me dijiste tuya Aquel sueño fue mentira Tuya Y me dijiste tuya Y me dijiste tuya Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada Un toque de misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra Un querer al corazón Y la conciencia No tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba Del fruto del querer Cuando se aprende A sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De unos besos De un te quiero Del deseo Del corazón Cuando se aferra Un querer al corazón Y la conciencia No tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba Del fruto del querer Cuando se aprende A sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas A el amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Me dice el corazón Que la quiera Y me entregue Sin condición Pero me grita La conciencia Que lo piense bien Que no comete Esa imprudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor La pasada experiencia Pero me grita Pero me grita la conciencia Peligro Cuídalo Utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada Esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Lo más bello No puede ser coincidencia O es mejor No puede ser coincidencia Mais no es mejor No puede ser coincidencia Es mejor Pero me grita la conciencia Me dice el corazón Me dice el corazón, dale paso al amor que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia, te vas a llorar, te vas a sufrir, traerá decepción Me dice el corazón, ríndete que el amor te venció Pero me grita la conciencia, parece pero no es, eso pasa con frecuencia Me dice el corazón que debo quererla, pero me grita la conciencia Que no es hora de querer, no hace falta una desilusión Me dice el corazón que no se puede querer con inteligencia Pero me grita la conciencia, que no se pone de acuerdo la conciencia y la razón Este es un caso de la vida real Ojalá nunca toque las puertas de su hogar Ana Mileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Ana Mileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer, al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día, no supiste obedecer Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó Con la risa te engañó, se robó tu corazón Y lo que tu y yo planificamos un futuro realizar En sueños quedó al llegar, aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo, y la revancha queda el destino Luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida, no pares niña aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura pares y ríes No llores, no llores, mi niña no llores, no llores más No llores, no llores, no llores, no llores más Se pintó pajaritos en el aire Se pintó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Se pintó pajaritos en el aire Su adoración Ana Milen, Ana Milen, Ana Milen Los pajaritos en el aire Ríe, mi niña Ríe, mi niña Se pintó pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro hogar volvío Se pintó pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometío Se pintó pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valío Se pintó pajaritos en el aire Que cine pa' acá, que discoteca pa' allá Que viaja a Japón, que viaja a Nevada Y al final el bufón se salió con la jugada Como en los cuentos de hadas, todo quedó en nada Y todas las ganas que tengo de nada valío Se pintó pajaritos en el aire Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, nos decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias, solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos desvalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás De mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en realidad lo entregas todo Jamás siempre lo hiciste Guayacán 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 Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Acércate a mí, yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira que me amas por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho aunque quizá no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Tú, cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí tot y que nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y... Creo que en bastante soporte Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más aquí Una vez más Aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré Me quedaré Aquí Antes que te he visto llegar No pensé que te ibas a marcar Pero nunca te quedaré Pero nunca te quedaste aquí Y... Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Una vez más Una vez más Aquí Y... Currando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente de este dolor Y... Si me preguntaras si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que Dios Nuevamente de este amor Nuevamente te diré que sí Y... Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Dueña de mi cuerpo Enciéndeme otra vez Enciéndeme otra vez Deja que tus labios Viajen por mi piel Ven a mi cintura Allí te esperaré Y déjame soñar Y déjame soñar después Dueña de mi cuerpo No me hagas esperar Dame ya la dosis Dame ya la dosis Dame ya la dosis En tu piel Voy a enloquecer Voy a enloquecer De amor Ven a mi cintura Ven a mi cintura Y déjame soñar después Y déjame soñar ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Dame la ropa de tu piel Voy a enloquecer De amor De amor Dueña de mi cuerpo Tengo mucha sed Dame un poco de agua Y amame otra vez Deja que tus dedos Cabalden por mi piel Y déjame morir Y déjame morir De amor Después Dueña de mi cuerpo Tengo mucha sed Dame un poco de agua Amame otra vez Dueña de mi cuerpo Ven amame Dame un poquitito de agua Y no me dejes morir de sed Dueña de mi cuerpo Dueña de mi cuerpo Tengo mucha sed Dame un poco de agua Amame otra vez Habla Dime lo que debo hacer Pronto Muy pronto Y yo lo haré Música 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 Dueña de mi cuerpo Tengo mucha sed Dime un poco de agua Dame un poco de agua Amame otra vez Lo que tú me das No, no, no me basta ya Dame un poco más Por favor que yo lo estoy necesitando Música 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 Música